Federico no puede cerrar el pico porque tiene que limpiar España de moros, sudacas y chinos, de rojos de mierda y te caes Federico el azote del terrorismo, él sabe toda la verdad Que diez vascos crucificaron a Cristo, ayudados por un catalán Federico ha quedado con los obispos, se van a manifestar Maricones casados adoptando niños, ¿dónde vamos a llegar? Federico a un sueño que manda Francisco, a veces lo ve cabalgar El nodo, el garrote y el catecismo, eso sí era libertad Federico relame la sangre en su hocico, después de desayunar La sabrosa carne de los corderitos, de la derecha al anar Federico el redoble de un paso doble, un traje de faralaes Más español que el toro de Osborne, un símbolo nacional Jolines, maricomplejines Sofiatas, unos garrapatas Contigo, estamos contigo España tiene la forma de tu ombligo De tu ombligo Federico el ejemplo del buen periodismo Adaliz de la imparcialidad PJ a su lado, asiente con mimo No se nos vaya a enfadar Federico, yo quiero que te hagan ministro Ministro del bien y del mal Que tu juicio objetivo sea preceptivo De estudio en edad escolar Jolines, maricomplejines Sofiatas, unos garrapatas Contigo, estamos contigo España tiene la forma de tu ombligo De tu ombligo Federico, yo quiero que seas mi amigo Y me invites a merendar Una tarde en el valle de los caídos Si cara el sol Cantar y cantar 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 España coño Gracias por ver el video.